El esquinero de los Jaguars de Jacksonville, Jellion Ramsey, había dejado claro que este año no hablaría tanto, algo que le encanta hacer, especialmente en contra de los corebacks. Pero ya podemos suponer tan temprano en la temporada que tal vez no va a hablar tanto, pero sí va a hacer ruido y por lo menos llamará la atención. Lo hizo este miércoles para Pat Mahomes. Parece ser que este jugador está destinado para estar en la NFL. Demostró la temporada pasada robándose todos los reflectores. Con ese récord de pases de touchdown, también con su creatividad y su mentalidad ganadora. Pero esta historia de éxito no comenzó en este año, comenzó mucho tiempo atrás. En relación a ese partido, regresamos a nuestro juego favorito en NFL Live. Encuentra las diferencias. Y hoy tengo el mejor elenco para iniciar nuevamente con esta racha, porque son aquellos que han conseguido un acierto en muchas ocasiones. Y hoy vamos a romper ese récord. Nada más que quede claro, esto es en equipo. No, ya todos trataron de comprarme, pero ninguno lo logró. Quede claro que yo estoy bajo protesta, porque el señor ya vio su lámina. Vamos a empezar, Maiko Pazquel, ¿estás listo? Estoy listo, Rebeca. Estamos listos. ¿Cómo has cambiado, Rebeca? Maiko Pazquel, pórrele. Corre tiempo, vámonos. Corre tiempo. Acabó el tiempo. No hay gente, ¿no? ¿Cuál es el número más? Muy bien. Quédame decir una cosa. Yo le valoro mucho a Miguel, porque tiene una consistencia en este juego impresionante. Oye, aumentó, mejoró muchísimo. ¿Listo, John Sutliff? Una, dos, tres. Siempre estuve a tu lado. Antes me chismeaba. Ya, 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 ya. Una, dos, tres. Ahora, John Sutliff. Luego, luego, vamos. Mira, una, dos. Ahí está, me falta esta. Ahora sí. Yo propongo más como un concurso de... Sí, no propongo una. Como el hot dogs, como el hot dogs, como el hot machelas, ¿no? Gracias. Una. Una. ¿Listo? Lo tengo, la verdad, yo la paso muy mal. Venga, Ciro. Tengo altas expectativas. Vámonos, Ciro. Una, dos, tres, ya. Este juego de los... ¡Ganaste! ¡Es Ayawá! ¡Ganaste! Bueno, ya, no se podía. Que no se puedan quejar. ¡Tiene fortuna! ¡Tiene fortuna!